Hola suco amigos, bienvenidos nuevamente a tu terraza, mi terraza y la terraza de cada vez más gente en el mundo entero. Gracias a Dios, ya pudimos hacer nuestra primera visita a nuestro suscriptor, que la verdad yo quedé fabuloso y encantado, al igual que mi esposa, sobre las especies que tiene y sobre los cuidados que les da, las formas que van adaptando, cómo va creciendo desde una semilla. Yo la verdad no hacía eso de las semillas, simplemente iba trabajando lo que eran los árboles que yo iba encontrando o, más bien dicho, los iba comprando en los viveros. El día de hoy vamos a empezar con una saga que es sobre los bonsais y su cuidado. ¿Por qué? Porque creo que también a gente les interesa esto. Sin embargo, no vamos a dejar a un lado lo que son suculentas y las grasas, pero nos vamos a enfocar ahora en los bonsais porque la verdad es que he tenido muy poco tiempo y, pues, mis especies también han sentido y han resentido bastante. Tengo una por ahí, a ver si ahorita les sale el video, de que se me está muriendo, se me murió, no sé, todavía necesito hacer el trabajo correspondiente para revisarla. Y, bueno, más bien, ya hice el trabajo correspondiente que fue defoliarla completamente, quitarle ramas que ya estaban secas, pero vamos a ver si podemos rescatarla. Sin embargo, el día de hoy el tema es el pinzado. ¿El pinzado por qué es importante? Primera, le vamos a dar forma a lo que es nuestro pre-bonsai o bonsai. Segunda, vamos a lograr que las hojas sean más pequeñas, lo que llaman en este término la reducción de hoja, al igual que los entrenudos se vayan haciendo más pequeños. A propósito, este video ya lo habíamos sacado hace 10 meses aproximadamente, donde fue un hit el hecho de la portulacaria afra como un árbol bonsai o fácil cuidado. Yo desde ese tiempo, recuerden, vino lo que es la remodelación de la terraza y la verdad es que no les puse mucha atención por lo mismo que tengo el trabajo y miles de cosas. También, a propósito, lo quise dejar y las quise dejar crecer porque me han llegado preguntas en ese video de si tengo un árbol grande, ¿le puedo ir dando forma? ¿Qué es lo que pasa si se me está perdiendo la forma de mi bonsai? ¿Qué puedo hacer? Pues este es lo que te va a servir y es lo que vamos a hacer cada vez que vaya perdiendo la forma tu bonsai. Entonces, suco amigos, pues vamos a hacer las dos portulacarias. La verdad, quería cambiarlas también ya de macetas, sin embargo, no se han secado las macetas. Recuerden que yo intento reutilizar todo. Esas macetas ya las había tenido en algún árbol anterior y pues las decidí pintar y ya las tenemos listas para ponerlas, para reutilizarlas. Sin embargo, no se han secado. Por lo tanto, el día de hoy solamente vamos a ver lo que es el pinzado y en el próximo video vamos a sacar ya los trasplantes. Que la verdad, tengo unas joyitas que me traje de ahí del vivero de nuestro amigo Doroteo al igual que nos hizo dos obsequios que están muy guapos. Así que, suco amigos, no perdamos más tiempo. Vamos a empezar con el defoliado de lo que es nuestra portulacaria afra. ¡Vamos! Bueno, suco amigos, aquí estamos en la primera que vamos a defoliar y vamos a hacer unas correcciones pertinentes para que vuelva a tomar su forma. Este video lo quise hacer de esta manera porque creo que va a ser más sencillo que lo puedan entender. Primero les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y después vamos a pasar a tener ya la mano en acción. Primeramente, como les expliqué en ese momento, ninguna rama va a tener que salir para arriba como lo está haciendo esta. Entonces, en automático, esta que está tocando mi dedo medio va a ser la que se va a ir. Toda la regla del bonsai es ninguna para arriba, ninguna para abajo. Aquí tenemos otras de las que se van a ir porque no nos sirven para lo que es el diseño ni tampoco para la estructura que tiene. Todas las... Otro problema que existe y que vamos a corregir es las... Miren, aquí está otra grande. Antes de que se me vaya, esta está creciendo hacia arriba. Vamos a ver si la podemos colocar abajo o si nos va a servir para nuestro diseño. Otra de las cosas es que ninguna de las ramas puede cruzarse entre sí. Vamos a ver si encontramos alguna. Por ejemplo, aquí. Aquí hay un detalle. Aquí tenemos esta rama que viene de aquí y que está cruzando hacia esta. Esta que está tocando mi dedo nuevamente el medio. Entonces va a tener que ser una de las que se vaya en este video y en este modelado. Todas las que salen al interior del tronco van a ser retiradas y yo creo que vamos a hacer un corte drástico para devolverle la forma. Este corte drástico me refiero a va a quedar muy pequeña nuevamente. Aquí tenemos el problema que les comentaba. Perdón, si corto así de tajo. Tenemos el problema que tenemos dos ramas que se están cruzando entre sí. Y es otra cosa que vamos a tener que solucionar. Durante ya el corte les iré explicando cuál va a ser y por qué lo vamos a decidir cortar. Regresando al tema de que les comentaba de que va a ser un corte drástico es porque pues lo va a requerir. Lo cual va a ser que tengamos que resetearla completamente. Aquí hay otra que cruza. Que cruza entre ramas. Aquí vamos a ver cuál decidimos de estas dos que sea nuestro nuevo ápice. Ya sea este o este. Dependiendo el diseño. Eso va a ser en esa que está un poquito más crecida. O sea, esta mantiene todavía la forma pero contiene errores muy graves. Graves en la cuestión de que no son válidos o permitidos y que nos deterioran la vista hacia nuestro bonsai. Entonces, tú conmigo, creo que no hay mucho que explicar. Bueno, sí, algo más, perdón, que vamos a explicar. Es que los cortes siempre los vamos a hacer entre el segundo o tercer nudo. ¿A qué nos referimos con el segundo o tercer nudo? Es, viene la rama. Este es un chupón. Chupón se llama a la hoja que realmente no tiene ni forma parte del diseño y que solamente está absorbiendo nutrientes. Este es nuestro primer entrenudo o en el árbol se llaman yemas latentes a las que van saliendo, como este es el caso. Aquí, yema latente. Pero vamos a hacer entre el primer entrenudo, vamos a brincarnos al segundo y ahí es donde vamos a hacer nuestro corte lo más probable en este defoliado drástico. Suco amigos, vamos a poner manos a la obra. Ya vieron los dos especímenes que tenemos, que es esta que está un poquito más formada y aquella que de plano se fue a las nubes. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a retirar todo lo que son los chupones, suco amigos. Ahora vamos a pasar a quitar todo lo que sean ramas que vayan para arriba o que vayan para abajo dentro de este defoliado. ¡Gracias! Bueno, suco amigos, ya hicimos lo que es el despejado de todo lo que es nuestra portulacaria afra. Si se percatan, realmente ya quitamos todo lo que es las ramas que salían hacia la parte de arriba y todos los chupones. Aquí tenemos un detalle que todavía tenemos que ver cómo resolverlo, pero lo vamos a resolver en este mismo video. Sin embargo, vamos a resolverlo ya casi al final, que es la parte de arriba en la cual vamos a decidir cuál vamos a dejar. que lo más probable, más bien aquí el error, por llamarlo de alguna manera y que se puede dejar, al final este no es un bonsai, es un estilo bonsai. Es, si se pueden dar cuenta, esta rama sale hacia arriba. Tenemos una segunda, que es esta, que igualmente sale hacia arriba, pero esta tiene la compostura todavía más baja. Entonces, probablemente lo que tengamos que hacer es eliminar esta o lo que podemos hacer es ahí... Vamos a tener que jalarla para que forme parte del diseño como una tercera rama. Tenemos la primera, la segunda, las terceras, cuarta, esta sería la quinta rama antes de llegar a lo que es nuestro ápice. Así que, suco amigos, vamos a checar esa parte que es lo que más nos conviene hacer sobre ello. Pero, vamos a empezar, no, sí, tenemos que empezar desde arriba, pero aquí ya vi otro chuponcito. Que no nos favorece. Realmente, dense cuenta, cuando dejan ramas entre ramas, como es el tamaño que tienen, se alargan, no hay hoja entre nudos, y son muy lejanos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a trabajar las ramas primeras. En la cuestión de eliminar las que no nos sirven. Voy a ponerme más para acá, para que sea más o menos la misma vista. Aquí tenemos todavía un chuponcillo. Que lo eliminamos, eliminamos este. Eliminamos esto, y vamos a pasar, ahora sí, a defoliar. La defoliación, como nos lo dijo nuestro amigo Doroteo, va sobre el primero o segundo entrenudo, conforme lo quieran tener ustedes. Entonces, aquí esta rama se cruza, entonces, podemos eliminar la rama completa, desde aquí. Tenemos una que sale hacia abajo, la eliminamos, y esta no, esta sale correcto, esto no sale correcto, lo eliminamos, defoliamos a segundo, defoliamos a segundo, esta rama no trae nada, por tanto, tú quién eres, ya sé quién eres, la que se va. Eliminamos al segundo, aquí viene una yema latente, estas que salen para atrás, también las vamos a tener que eliminar, nada debe de ir para el lado, para el interior, de nuestro árbol. Eliminamos, ¡Gracias, tienes, ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias, te ch compas. ¡Gracias, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno suco amigos seguimos aquí, no me percaté creo que se cortó, más bien se cortó y yo aquí bien entrado. Bueno, estoy viendo que lo que vamos a hacer, digo como no podemos hacer el amarre completo para tensar lo que son las ramas que esta tendría que ir más abajo. Al igual que ya hemos decidido que si esta la posicionamos aquí, jalamos de aquí, salen correctamente hacia los lados las ramas. Por tanto tendríamos que dar de baja esta y hasta aquí llegaría esta rama formando esos espacios. De momento nada más para mostrárselos voy a ponerle un alambrito, digo no va a quedar como debiera de quedar o como al final va a quedar. Pero para no perdernos en lo que es el diseño, hasta que ya la cambiemos de maceta, vamos a hacer el tensor correctamente. Ahorita nada más de momento le vamos a poner este así, a ver si logra bajar un poco. Pues no mucho pero más o menos porque esta todavía la jala para arriba entonces debe quedar algo así. Y a partir de aquí ya podemos ver que ramas van a ser las sacrificadas en este momento. Que en este caso sería esta. Sería esta que está interna. Quedaría así. Le foleamos. Esta va para atrás, no nos sirve. Esta está en medio, no nos sirve. Esta está arriba, no nos sirve. Arriba. Vamos a esperar que salga de ahí. Aquí tiene yema latente. Y. Estas se cruzan. Por tanto. Esta se va. Y esa se queda. Para continuar con la triangularidad. Vamos a terminar hasta aquí. Y ahí quedaría nuestra nueva rama. Aquí hay un chuponcillo. Aquí hay un chuponcillo. Luego, estando así. Definamos. que esta va a ser la sacrificada. Esta va a ser la sacrificada hasta aquí. Esta la vamos a posicionar hacia acá. Por tanto. Sí. Ahí. Si jalamos esta rama. Esto podría ser ya nuestra parte del lápice. Si es parte del lápice. Esto. Ya no nos sirve. Vamos. Tiene la salut. Oério. Que? Tiene laiała. Contrere. Quá. Ecuador. Quá. Quá. ?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El próximo que realmente va a ser el mismo Y la misma situación Y vamos a dar por terminado este video ¡Vamos allá! Bien, veamos este Vamos a darle una vueltecita Para ir viendo qué es lo que se le puede hacer Antes de tomar las tijeras Porque tomando las tijeras ya no nos paramos Me gustaría Esta rama va a ser la primera Va a seguir siendo la primera Entonces podemos eliminar esto O a menos que lo bajemos más Y estos nos ayuden Para hacer nuestras ramas primarias ¿Cómo se vería? A ver, necesito una piedrita Una piedrita Espérenme tantito Ya regresé No fue piedrita Vamos a utilizar este Para acomodarlo A cómo va a ir Le vamos a meter este Para que salga un poco inclinado Que es la inclinación Que va a llevar final Y ahora sí Vamos a ver Si eliminamos O no eliminamos Es que así inclinado Ya me va Puede servir esto No, pues sería desproporcional Entonces Vamos a empezar Lo bueno de hacerlo Los cortes drásticos Que vamos a reiniciar Nuestro Nuestro bonsai Si tiene ahí algún Error De rama Pues bueno Es el momento De volver a empezar No, pues bueno de hacerlo No, pues bueno de hacerlo Chiquita, estás mal puesta Y eras una buena rama Pero la posición manda Y luego aparte se cruzan Estas son las que Ah, de veras el detalle que habíamos visto Vamos a tener que decidir Por una o vamos a alambrar Para que queden muy separadas Por tanto vamos a poner El corte aquí Y el corte aquí Y entonces quedaría así Entonces ya tenemos nuestra primer rama Bien Bien trabajada Y vamos a lo que es la segunda rama Si esta quedaría a esta altura prox Esta debe de quedar aquí Bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y así quedaría prácticamente Todavía falta el trabajo de tensores Se los voy a mostrar por partes Porque no tengo muchas manos Pero así va a ser el frente Este va a tener aquí Esta va a cubrir este segundo plano Y esta Van a decir esta hacia arriba No porque estas van a terminar Enderezándose de esta forma Entonces del lado De este lado derecho De la pantalla Termina así Ya una vez que está en la nueva maceta Del lado izquierdo Bajan estas A su vez Bajan estas Y ¿Cuál era? No es cierto Si bajan estas Bajan estas Esta todavía Baja un poco Aquí Y corregimos Estas que van hacia arriba Las vamos a bajar De Como espaldas Así que suco amigos Pues este es el defoliado Que se hizo Un defoliado Drástico Debido a La falta de mantenimiento Que le habíamos dado A nuestro A nuestro arbolito Y pues prácticamente Eso es todo Suco amigos Espero que les haya gustado Yo sé que Fue un poco complicado Trabajar Yo sé que A lo mejor Les estuve tapando Parte de las tomas Pero pues Así es esto No No hay otra manera De trabajar O al menos No se me ocurrió Otra manera Pero ya les mostré Lo principal Que ustedes Tenían que saber Que es lo que es El defoliado Para que sirve Para que sirve Y vamos a ver En cuanto tiempo Empieza a reaccionar Esta portulacaria afra Y cuanto tiempo Nos tarda Llevar nuevamente A los diseños Que teníamos Que bueno Van a cambiar un poco Pero eso es todo Así que ahora si cierro Diciéndoles lo de siempre Porque De verdad No se les debe De olvidar nunca Dios está con ustedes Está en su casa Y de parte de la familia Black Prince Amor por siempre Hasta pronto Y de parte de la familia